Ya la aurora se asoma en mi norte, hoy amor despierta que nos vamos Voy pa'lante en busca de mi tierra, tierra prometida Sin temor a que voy a morir o voy a naufragar Voy pa'lante, no cuento los pasos en mi nueva partida Voy pa'lante, ya no siento dolor, ni sol que me queme Ya puedo gritar y cantar cuatro vientos